Bien, bien. Pedro, contanos cómo va a estar el día hoy. Vemos un cielo nublado, está fresca la mañana. Sí, es lo que estábamos esperando, ¿se acuerdan? Hoy es la transición hacia el buen tiempo. Ha cambiado la masa de aire y ahora lo que tenemos es el reinicio de un proceso de buen tiempo, solo que con temperaturas mucho más bajas. Lo vamos a notar hoy, pero lo vamos a notar también en el día de mañana. Hoy solamente va a estar mayormente nublado. En algunos sectores de precordillera, subiendo por la ruta 7 hacia Uspallata, hacia Potrerillos, podemos toparnos con alguna llovizna, aparentemente no más que esto. Más arriba en cordillera está todo despejado. Y la idea es que esta nubosidad que está sobre nosotros no genere más que algunas horas más de cielo cubierto. Después se va a despejar. La temperatura no va a ser muy elevada, se va a quedar entre 17 y 19 grados. Y para el día de mañana viernes lo que esperamos es que baje la mínima y que suba la máxima. Y esa tendencia se va a mantener hasta el lunes. Así que tiempo bueno para mañana viernes, pero frío, a la mañana sobre todo, con la posibilidad de alguna helada a nivel del suelo. Luego soleado con aire cálido. Y lo mismo esperamos para el domingo, para el lunes, para el sábado, para el domingo y para el lunes. Ahí estamos. Pedro, ¿querés que repasemos los números? Dale, para el día de hoy una máxima de 18 grados. Cielo mayormente nublado en la mañana, parcialmente nublado en horas de la tarde, ya despejado en horas de la noche. Para mañana despejado, una mínima de 7 y una máxima que puede estar en 22. Y después sube todo, la mínima y la máxima del sábado y el domingo, 25 y 28 las máximas sábado y domingo respectivamente. Ahí estamos, Pedro. Muchísimas gracias.